¡Vamos señores! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en el quinto domingo del tiempo de cuaresma. Un saludo cordial a la señora Alcalde y a los miembros de la Corporación Municipal, a la hermano mayor de la Eucaristía del Santísimo Cristo de los Mineros, a todos los presidentes de las distintas agrupaciones y miembros de la mesa de la cofradía y a todos los presentes. Ofrecemos hoy la misa por el eterno descanso a todos los difuntos de la agrupación. Consejo, por supuesto, muy particular al presidente de la agrupación del Cristo de los Mineros y a todos los componentes de esta agrupación. Digo que hoy ofrecemos la misa con nuestros difuntos, los difuntos de la agrupación del Cristo de los Mineros y de un modo particular por Pepe, que fue presidente, que falleció esta madrugada y con el entierro, se lo hablaremos aquí mañana a las diez menos cuarto. Ofrecemos también por Matilde Aragón. Para participar, como fruto, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios, lo glorioso, y ante vosotros, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, por la Santa María, siempre viene a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que creáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la humildad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepultos, y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y cuando abra vuestros sepultos, y os saque de ellos, pueblo mío, Comprenderéis que soy el Señor Pondré mi espíritu en vosotros Y viviréis Os estableceré en vuestra tierra Y comprenderéis que yo, el Señor Lo digo y lo hago Corazón del Señor Palabra de Dios Dice el sábado responsorial Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Lo cantamos así Del Señor viene la misericordia La redención copiosa Del Señor viene la misericordia La misericordia La redención copiosa Desde el hondo a tu grito Señor Señor Escucha mi voz Estén los oídos Atentos A la voz De mi súplica Del Señor Del Señor Viene la misericordia La misericordia La misericordia La redención copiosa Si llevas cuenta De los delitos Señor ¿Quién Podrá resistir Pero de mí Procede el perdón Y así infundes temor, del Señor viene la misericordia, la redención comienza. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la olora. Aguarda y extraen al Señor como el centinela la olora. Del Señor viene la misericordia, la redención comienza. Porque del Señor viene la misericordia, la redención comienza. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. El Señor viene la misericordia, la redención comienza. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradear a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús dentro de los muertos habita en vosotros, el que resucitó dentro de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor Jesús. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron un recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oír lo dijo, Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a la gloria. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitarás en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, Juan, cómo lo quería. Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que éste muriera. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llevó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa, dijo Jesús, y dada la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, que lleva cuatro días. Jesús le preguntó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con ventas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatarlo y dejarlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Estamos en un momento. El Evangelio de San Juan tiene como dos partes. Aparte son los signos, y a partir de ahí digamos que viene el Evangelio de la gloria. Pues, con este signo, es el séptimo signo, el séptimo milagro que Jesucristo hace, según el Evangelio de San Juan, es resucitar a un muerto. Pues vemos, dice el Papa Benedicto XVI, en este pasaje, pues como Dios es verdadero hombre, y verdadero Dios, como proclamamos en el credo. Vemos a Jesús, pues que tiene unos amigos que tenemos en nosotros. Ese a quien amas, dice que le manda el recado a las hermanas de Lázaro, está enfermo. Y era, el Señor le llama amigo, le llama amigo, es amigo, es el rostro humano de Dios. Y incluso se conmueve humanamente, dice que Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, como lo querían, y varias veces aparecen, dice. Y Dios también, Dios no es indiferente al sufrimiento del hombre. No es indiferente que, es para redimirnos y rescatarnos del poder del pecado y de la muerte. Le ha costado la vida al mismo Dios, tanto que no es indiferente que Él mismo entregó su vida para sacarnos de ahí, del sufrimiento del que nos lleva el pecado, que nos hace gustar, que nos hace gustar la muerte. En el Evangelio aparecen tres resurreciones de muertos. La hija, la niña, la hija del jefe de la sinagoga, si recordáis, Jesús, le van a buscar. Y esta niña está en casa, cuando va de camino, pues le dicen que ya no hay solución, ¿para qué molestar al maestro si ya ha muerto? Pero aunque Jesús dice que está dormido, y va a la casa. Y ahí es donde la va a resucitar, dentro de la casa. Luego de la resurrección, es la viuda de Naín. La niña era la hija de Jairo, está en la casa, hace un milagro dentro de la casa. Después, hay otro milagro, que el Jesucristo va a entrar en la ciudad, dice que se acaban de enterrar, todas las ciudades tenían morallas, por una de las puertas, sacan, vale, ahí me entierro, y se entera Jesús que es el hijo único de una mujer viuda, de la viuda de Naín. El hijo único de esa mujer se quedaba sola. Entonces, Jesucristo, como verdadero hombre, se conmueve como verdadero Dios, pues va a hacer este milagro, tiene poder sobre el pecado, y sobre la muerte. Pero este muerto ya está fuerte, ya no está en casa, está en la calle. Pero este último milagro de resurrección que hace el Señor, este ya está secundado, está con el sudario atado, después dirá, desatarlo y dejarlo andar. Este ya está, incluso ya huele, es de cuatro días, ya está de cuatro días para los judíos. Pensaba que durante tres días el alma permanecía en el segundo, al cuarto ya se iba. O sea, que ya no hay solución, no hay solución. Pero aún así Jesús, pues, hace el milagro. Pues, ¿qué nos está diciendo esto? Pues, Dios tiene, hay una muerte física, queremos que existe el cielo, que existe la vida eterna, para que un día resucitaremos con Cristo. Por el bautismo hemos sido asociados a la muerte. Y nos llega de un modo simbólico en el bautismo, pero de una forma visible, nos llega. Todos tenemos una hora marcada que solo Dios sabe. Pero esa muerte también es signo de una muerte espiritual, una muerte del alma, producida por nuestros pecados. Por eso hoy este evangelio, los evangelios de la resurrección, pues nos da la esperanza. Según San Agustín, se refiere a tres tipos de pecadores, a los que todos podemos haber caído en algún momento de nuestra vida. Un primer pecado que se queda adentro. Se queda adentro. Esta niña está en casa. Cristo va a tener ahí el milagro. Pues, a lo mejor, un pensamiento que viene, un mal pensamiento, dudar, por Dios, desear, ser casado, no, ser casado. Un pensamiento que viene. Pero que se queda adentro. Está en casa. Y, bueno, pues cuando lo presentas en la confesión, Dios te lo perdona. La misericordia de Dios. Pues, hemos cantado en el Salmo, que Dios viene, el Señor viene en la misericordia, en la redención copiosa, copiosa quiere decir que no tiene medida. Es sinterida. Copiosa es abundante. Es que, algo copioso es que es muy abundante, que desborda incluso. Pues, hay un pecado que se queda adentro. No pasa. No, no, no. Consientes el consentimiento de ese pecado, te regodeas, pero no sale, no. Luego no lo llevas a la obra. O sea, a lo mejor alguien te ha hecho daño, la madre que me lo trajo, no pueda me lo cargo. Pero no lo haces. El pensamiento que te viene, del deseo de venganza contra esa persona, pero no sale fuera. No sale fuera. Pues, Dios te lo perdona, en el sacramento de la penitencia. Luego hay, el segundo milagro que hace, está fuera, ya está en la calle. Ya está en la calle, cuando se encuentra Jesucristo, y aún así, le resucita. Por eso, puedes haber caído. Un pecado que has consentido, ha venido, un pensamiento, has consentido, y lo has llevado de obra. Le has hablado mal, le has tratado mal, cualquier pecado, has caído. De obra. Ya está en la calle, ya has salido de tu habitación, ya has salido de tu casa, ya has salido de tu conciencia, ya has salido de tu corazón. Pues, también, el sacramento de la penitencia, pues, esa redención copiosa. El Señor, te sella el perdón y el amor de Dios. Pero ahí, ahí, a lo mejor, ese pecado, llega un momento, que se costumbre, se le hace una costumbre, ya está de cuatro días, estás atado, y no puedes salir de él. No puedes. Aunque quieres, ves que te hace daño, ese rencor que tienes contra esa persona, ese enredo que tienes, ese afecto que tienes desordenado con esa otra persona, que estás engañando a tu marido, engañando a tu mujer, o estás, últimamente, robando en la empresa, y ves que no quieres, que no quieres, pero no puedes, no puedes, no puedes. Estás, ahí está ya, sepultado, está, es de cuatro días, no hay, no hay solución. Y el demonio ya se, se encarga de decirte, tú no tienes solución, ¿para qué vas a ir a misa? ¿Para qué vas a rezar? ¿Para qué vas a decir, si tú no tienes solución, es de cuatro días, ya huelen, ya tú no vas a poder salir de ahí nunca? Pues este evangelio, el evangelista tiene poder, dice, veréis la gloria de Dios que dice a los discípulos, y también, tiene poder, y resucita a este muerto, de esa edad, igual lo digas, pues tiene poder sobre la muerte, que te lleva el pecado, la tuya y la mía, luego, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dice el Papa Francisco, al principio de su pontificado, que no se cansaba de repetir, que Dios no se cansa nunca de perdonar, nos cansamos nosotros de pedir perdón, pero Dios no se cansa nunca de perdonar, pues, que sea, en lo que estés, o en lo que haya vivido, que tengan presente siempre, esta misericordia está aquí en la iglesia, a través del sacramento, de la penitencia, que por eso la iglesia quiere desatarte, dice, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, y ha dejado este modelo, un hombre débil, frágil, no soy yo el que te perdona, porque estoy sentado en el confesamiento de Jesucristo, a través de, como no es mi cuerpo y mi sangre es la que se entrega, a través de estas manos débiles, de esta boca, de un pecador, la que es Jesucristo, por el sacramento del orden, ha dejado desatado ese modelo, de hacer que Dios venga a mi esta tarde, y su cuerpo y su sangre que lo reciba, o que cuando dice, yo te asunto, yo creo que es Cristo mismo el que ha dado su sangre por ti, por eso la iglesia nos invita a volvernos al Señor, porque no hay pecado que no se pueda perdonar, no hay la misericordia de Dios, es la redención, es la propiosa, porque le ha costado la vida al mismo Dios, si Dios nos hubiera podido dar algo más valioso para sacar al hombre del poder del pecado y de la muerte del sepulcro, de esa atadura que nos sana, lo habría dado, por eso lo más valioso que ha dado en la vida del mismo Dios, nuestro pecado le ha costado la vida a Dios, y todo esto que nos habla del amor de Dios, no es un sucio, era un calamidad, era un trato, eso te lo dice el demonio utilizando eso, y usted dice, ese escalón que has bajado, con eso que has pensado, con eso que has dicho, con eso que has hecho, con eso que has salido de ti, también lo he bajado yo para rescatarte, por eso decimos en el pregón de Padua, dices a usted, oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor, pues viendo nuestra, pero para eso que hace falta reconocerlo, darnos cuenta como decía la semana pasada, que estoy ciego, que necesito de Dios, por eso la iglesia nos invita en este tiempo de cuarentena, a acercarnos al sacramento, y pues yo me siento todas las tardes, pero es verdad que a lo mejor, es que don Ginés, ya lo conozco, ya llevo aquí años, y ya me hace que me da vergüenza, es normal, yo lo entiendo, no me pasa nada, con eso a mí no me desmerece, bueno, pues si vas a Cartagena, si vas a alcanzar, tendremos también el martes santo, ya miré un poquito el horario de todos los días, martes santo desde las seis hasta las ocho y media, pues estará la iglesia abierta, ya los que preparan los tronos, saben que ese espacio lo dejan para, lo estaremos para confesar, intentaré decir sobre Luis Miguel que pueda venir antes de la misa, y usted debe venir el párrafo de Cabo de Palo, José Marco cuando termine su misa en los melones, de estar en la segunda parte, van a estar yo solo y también dar la oportunidad, con otro cura que no sea lo que le, que es normal, no es normal, pero acercamos, a experimentar esto, que haya alguien que deshace, sea cual sea tu pecado, esté enredado, estés ahí, hasta lo más difícil, hasta lo más complicado, Jesucristo lo deshace con su amor y con su misericordia, pues sintamos esto, que este Cristo de los mineros, que hemos hecho esta procesión claustral, y tenemos aquí en el Antágras, pues que es este crucificado y de los brazos atendidos para acogernos a todos, porque de él viene la misericordia y la redención copiosa. ponemos aquí. en el Antágras, en el Antágras, en el Antágras, descendió a la misericordia, descendió a los infiernos, al tercer día, descendió dentro de los muertos, subió a los cielos, y está sentada, la leche de Dios, Padre, todo tu gozo. Desde ahí, atendí a juzgar a vivos muertos, creo en el Espíritu Santo, la santidad de la misericordia, la comunión de los santos, y el perdón de los hermanos, la resurrección de la gloria, y la de la misericordia. Oremos al Señor nuestro Dios, Él es Dios de vivos y no de muertos. Por todos los niños y adultos que en cualquier lugar del mundo recibirán el bautismo en esta pastoada. Roguemos al Señor. Te rogamos a los niños. Por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe. Roguemos al Señor. Te rogamos a los niños. Por los marginados de nuestra sociedad, por todos aquellos que carecen de lo necesario para vivir dignamente. Por los enfermos, los prisioneros, los que son víctimas del odio y de la vivencia. Y por todos los que han perdido la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos a los niños. Por los que como Marta y María lloran por la muerte de un ser querido. Roguemos al Señor. Te rogamos a los niños. Por los que nos hemos reunido este domingo en esta iglesia para compartir la fe y la esperanza de mi Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos a los niños. Señor Dios nuestro. Tu Hijo Jesús entregó su vida por nosotros para que tengamos vida en plenitud. Desde el hondo te gritamos a ti escucha nuestra voz. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora procedemos por parte de la agrupación del Santísimo Cristo de los mineros a la ofrenda. A la ofrenda a la corona de espinas a los clavos y también la ofrenda de rosas a la imagen del Santísimo Cristo. Gracias. 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 Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por la acción de este sacrificio, purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Como tú eres. En verdad es muy necesario por su deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero hombre, lloró a su amigo Lázaro y Dios Eterno lo hizo salir del sepulcro. Él mismo, compadecido del género humano, nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos. Por él, los coros de los ángeles, adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo, que en él nos está en el cielo y la tierra, que en él nos está en tu gloria. ¡Hosanna! ¡Hosanna! Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el Señor Dios del universo Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su misión voluntariamente adjuntada como pan Dándote gracias, le partió, lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que se ha derramado por vosotros y por vosotros Para el perdón de los pecados Haced esto conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte Nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Con el Papa Francisco, nuestro Bispo José Manuel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección De Pepe y los demás difuntos de la agrupación del Santísimo Cristo de los Mineros De Matilde y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José y los Apóstoles Cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos, por Luis Jesucristo, compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él Antidios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos Padre, Cristo, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros el rey Hágas el rey en la tierra 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 Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos nuestros venidos No nos detrás de él Y líbranos de tu mal Líbranos de todos los males, Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Padre, Cristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles Que es la paz Nos dejo mi paz Nos doy No tengas en cuenta nuestros pecados O la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Encedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con vosotros Daos generalmente la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado De los maldichosos invitados A la cena del Señor Señor Gracias por ver el video Daré primero la comunión A algunas personas más impedidas Si alguna se me escapa Por favor Familiajar o alguien Que me lo indique Y ya sabéis que Lo hacemos Para la comunión La forma más ordenada Es que vengamos en dos pilas Salimos hacia un lado Y hacia el otro Los que estáis aquí Donde el Cristo Donde el Cristo Donde la caridad No se viene directamente Sino por detrás de la primera columna Se va cediendo al pasillo Gracias Donde el Cristo Donde el Cristo Sino por detrás de la primera Gracias. 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 Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, el que vive y reina por siglos de los siglos. Vamos a bendecir, me ha dicho Alfonso que tenía las medallas que serán entregadas a los nuevos cofrades de la agrupación. Gracias. 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 Oremos. O Dios, cuyo hijo murió y resucitó por nosotros, para que muertos al pecado vivamos por la justicia. Ayuda con la gracia de tu bendición y bendice estos objetos de piedad, que recuerdan devotamente los misterios de su pasión. Para que los que siguen a Cristo, llevando con paciencia su cruz, rebosen de gozo cuando se manifieste su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, pues, la agrupación del Santísimo Cristo de los Mineros, como hizo el año pasado, quiere hacer una ofrenda, una limosna, una ayuda. Bueno, sabéis que Cáritas, aquí en la Unión, es interparroquial. Tiene la sede, aquí abajo, en la iglesia del Garbanzá, que está allí el local. Pero es interparroquial, es de las dos parroquias. Y sabéis que atiende a muchísimas familias y ayuda en muchas necesidades aquí en el pueblo. Su presidente es Gregorio Ruiz. Y aquí agradezco que siga esta labor y que el Señor se lo pague y se lo siga bendiciendo. Y que invito a tomar al presidente de la agrupación y al presidente de Cáritas que se acerquen aquí delante. Porque le va a hacer entrega a Alfonso de este donativo para Cáritas. Alfonso. Aplausos. Recordad ya antes de la bendición final, pues acabaremos censando la imagen del Cristo de los Mineros, con el canto de una saeta. El próximo domingo, ya es Domingo de Ramos. Habrá misa de víspera, el sábado por la tarde a las siete y media. Y el día del Domingo de Ramos, como siempre, a las ocho y media, Dios mediante, saldremos en procesión. Reteciremos las palmas a los ramos en la iglesia del Garbanzá. Serán los dolores allí en el Garbanzá. Y subiremos en procesión. Y cuando lleguemos aquí, celebraremos la Eucaristía. Con lo cual, no habrá de diez y media. Será a las nueve en el asilo. Será cuando lleguemos. Si habrá misa de doce. La de siete y media de víspera y la de doce. Esas son fijas. Y la otra, se suprime la de nueve, de diez y media. Será la procesión que viene del Garbanzá. Y cuando lleguemos, celebraremos aquí la Eucaristía. Que el Señor esté con vosotros. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia concedida, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo, Señor, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Acompañe siempre. Podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.